Pues muy buenas noches, aquí estamos en una edición más de Juego Interior, la 59, sí, la 59, y una vez más disfrutando de la compañía de Mar Agulles, ¿qué tal estás? Muy bien Mariano, como siempre encantado de estar aquí especialmente contigo y con todos los que nos están siguiendo, que hoy no vamos a hablar de cifras, pero que estamos encantados con toda la gente, el apoyo que nos está dando y los que nos están siguiendo desde que hemos abierto el canal de YouTube. Sí, efectivamente, yo sí voy a contar cifras, yo los veía esta mañana, hay 40.000 personas al mes en YouTube y 220.000 en la radio al mes, casi 230.000, con lo cual no vamos nada mal. Y se lo agradezco mucho a ustedes que nos están oyendo y nos están viendo, porque es muy grato conocer que un proyecto que parecía imposible se ha convertido en una realidad tangible, que además esas cifras nos demuestran que vamos bien. Pero no somos las únicas personas que han conseguido luchar contra los imprevistos, superar los imposibles, y Mark me contaba antes de empezar precisamente eso, que él tenía una serie de historias para recordar y para tener presente de personas que han tenido que sobreponerse, ¿verdad? A terribles situaciones, a enfermedades, seguramente usted que nos está oyendo ha pasado por ello también, a lo mejor su historia estaría muy bien que nos la contara y que pudiéramos hablar de ella en común, pero hoy vamos a comentar cuatro historias tenías, ¿verdad, Mark? Cinco, cinco, de todo ese tema. Cuenta, empieza, dispara. Todo venía a raíz, como bien comentabas tú, Mariano, todo venía a raíz de un artículo que llegó a casa, que le llegó a mi mujer y que nos conmovió mucho y nos gustó la situación de superación, efectivamente. Y entonces a partir de ahí empezamos a preparar este programa y han salido las cinco historias de superación que podríamos encontrar y que creo que son interesantes de leer entre líneas. Porque en toda historia de superación hay esa imagen del superhéroe, del que ha conseguido lo que quería y luego hay detrás muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y una cantidad de trabajo, sobre todo, que mucha gente desconoce. Entonces eso yo creo que es ahí donde tenemos que ir a rascar nosotros, que es realmente cuáles son las claves de este tipo de situaciones y de personas que han conseguido esto. Como te comentaba, son cinco, podrían ser cien mil, porque estoy seguro que, como tú bien dices, estoy seguro de que hay héroes. De hecho, el otro día escuchaba un programa de radio que escuchamos todas las mañanas con los niños en el coche y que hacían esto. Hay un concurso a ver quién es el superhéroe que todas las mañanas se levanta y por qué, y manda tu historia y no sé cuántos. Yo creo que ahí está el kit. Quiero decir, levantarse por la mañana ya es de héroes. Lo que pasa es que hay algunos que en algún momento hemos tenido problemas para levantarnos por problemas físicos, por problemas mentales, por ganas de bajarse de este mundo y quedarse ahí. No de una manera ocasional, que todos nos hemos bajado del mundo en algún momento de una manera ocasional. Y hay que ser todo un héroe para seguir adelante, pero siempre se encuentra la motivación, ¿verdad? Y estas historias que tú cuentas y que vas a contar, estoy seguro que tienen una motivación para poder seguir adelante, ¿no? Exacto. Vamos a empezar por la primera, si te parece. Sí. La primera es de un joven deportista, que es un deportista de élite, un nadador, ¿vale? Que se llama Enjamed, ¿vale? Este es un chaval que a los ocho años padece una ceguera total, ¿vale? Y entonces empieza a nadar como un refugio, ¿no? Es su deporte y se lanza a ello, ¿no? Y entonces me gusta mucho la historia, particularmente a Enjamed, porque va muy ligada con nuestro programa, que no olvidemos que esto es juego interior. Claro. Y que esto está, estamos hablando de coaching golf, ¿no? Entonces, Enjamed explica claramente que dice que después de llegar a entrenar más de siete horas diarias y de darle mil vueltas y ver que deportivamente no conseguía mejorar, ¿vale? Se dio cuenta de que tenía que empezar a trabajar y a entrenar la mente, ¿vale? Y eso fue lo que le dio el gran cambio, ¿no? Este es un madrileño, ¿vale? Que, bueno, pues él dice que la fortaleza está convencido de que no está en la parte física. Evidentemente esto, viniendo de una persona que padece una ceguera desde nacimiento, pues es interesante escucharlo, ¿vale? Sino que viene de la parte mental, ¿vale? Y entonces explica varias veces, pues historias que le han sucedido, pero una de las que más me gustó a mí que comentaba Enjamed es que le preguntaron una vez Oye, ¿tú devolverías todas tus medallas olímpicas que has conseguido a través de la natación y tal a cambio de poder volver a ver? Y él responde de una manera muy sencilla, pero muy clara, dice en absoluto, o sea, no, porque gracias a ello, ¿vale? Me he convertido en una persona mejor, entonces he conseguido muchísimas cosas y he conseguido superarme gracias a esa, digamos, deficiencia Que aparentemente puede producirte algo que, como la vista, que para nosotros es importantísimo Pues para él ha sido algo que no le ha impedido llegar hasta lo más alto, ¿no? Del mundo de la natación, ¿no? Entonces también tiene una anécdota muy buena que es que cuando fue a correr la maratón de Nueva York también le preguntaban Oye, ¿y cómo lo vas a enfocar esto en Jamed? ¿Qué vas a hacer y tal para correr la maratón esta y tal? Y decía, la línea de meta se cruza con la mente y esa es la clave O sea que, claro que... Cualquiera que haya nadado y que haya nadado, aunque sea de una manera aficionada, sabe que él Que la natación es un deporte solitario, como el golf, muy, muy solitario Donde los pensamientos positivos y negativos son constantes, donde estás tú solo con tu cabeza Y estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Puede ser lo más aburrido del mundo, además Porque es todo mecánico, con un objetivo indefinido Que encuentras la motivación y controlas bien tu cerebro Agota a cualquiera, agota a cualquiera Y si son largas distancias, más todavía Absolutamente, absolutamente, sí, sí, sí Totalmente, además es que existe ese paralelismo directo con el mundo del golf Totalmente, o sea, son deportes individuales en los que la mente... Yo creo que un poco más allá Y ya te digo que estoy totalmente de acuerdo que es donde más se acentúa, ¿no? En los deportes individuales, ¿no? Pero yendo un poco más allá, yo creo que en cualquier deporte es capaz, ¿no? De trabajar la psicología del deportista y cómo afrontar, ¿no? Mentalmente, pues, cualquier reto, ¿no? Yo creo que eso, incluso a los futbolistas que están en once en un campo Son capaces de estar mejor o peor en una jornada Cuando mentalmente están mejor o peor enfocados O incluso cuando tienen ciertas garantías de que van a afrontar mejor un partido, ¿no? Y estamos hablando de un deporte que, en principio, no es individual Pero en el mundo de la élite Sí que tienes que trabajar muchísimo en la parte mental, ¿no? En todos los deportes, ¿no? En el golf también pasa, ¿eh? En el golf también pasa Hay un tío que yo, cuando me ha recordado esto, se me había olvidado Y me ha venido a la cabeza Hay un tipo excepcional Nacido en el 96, o sea, tiene 21 años Que ha sido campeón de Europa, campeón del mundo de golf adaptado Se llama Juan Postigo y es de Santander Y este chaval yo lo he visto jugar en campos con profesionales Que le invitaban Ya tenía Handicap 3 o 4 Ahora tiene Handicap 1 con 5 o 1 con 4 Y se va a pasar a profesionales Pero no de golf adaptado, sino profesionales de verdad De hecho, juega o ha jugado ya en Colombia Que le han invitado a jugar un torneo del Westcom Entonces, es un tío que no sabe lo que es jugar con las dos piernas Siempre, toda su vida ha jugado con una, nada más Incluso yo recuerdo que en un campeonato de España de hace 2 o 3 años En Santander, le invitaron a jugar y no le dejaron jugar con buggy Y le obligaban a andar por el campo Y se ha acostumbrado a eso también Entonces, cuando llega el momento de golpear Se quita la prótesis con la que anda Y golpea con una sola pierna Y cómo juega para tener el Handicap que tiene Imagínate que nosotros perdemos equilibrio con las dos piernas Y este, con una sola, hace eso Con la pierna izquierda, nada más Que es la que tiene Espectacular Y no solamente eso Es que quiere ganarse la vida con el golf De una manera profesional Y seguramente se la va a ganar Claro, ejemplo, ya tenemos el sexto Claro, claro, claro Por el fin y al cabo tenemos que hablar de golf también Y es un caso muy especial y muy particular Que se da en España y que es muy poco conocido en el mundo Y como nos oye gente de tantos sitios Pues yo creo que merecía la pena Merecía la pena hablar de él Totalmente de acuerdo O sea, que es una mención, vamos, indispensable En un programa como este Porque además lo que dices tú O sea, estando ya, cuando a este nivel Es una persona que dará que hablar seguro Con el tiempo y en breve En breve dará que hablar, seguro Porque ese, bueno, pues lo que decíamos O sea, gente que supera sus limitaciones Aparentemente físicas Para eso, para demostrar Que todo se puede alcanzar ¿Sabes? Un poco también ligado con el siguiente Con la siguiente persona Con el siguiente personaje La siguiente persona que queríamos hablar Que era una tal Alexia Vieira Es una portuguesa Vale, que esta persona Habla de sueños Vale Que también va muy ligado Con nosotros Y con el libro Que tú has escrito Un exitazo a nivel mundial También, ¿no? Bueno, dentro de un orden Quiero decir No soy Miguel Cervantes Pero bueno No ha estado mal Y sigue siendo vendido Sigue vendiéndose Yo ya he recibido dinero De royalties Exacto Muy bien Pues eso O sea, efectivamente Es una persona Que, bueno Que toda la vida Dedicada a ONGs Y a darse a los demás ¿No? Consciente totalmente De que De que hay muchísimas necesidades No cubiertas en la vida ¿Vale? Y esta persona Pues lo que ha hecho Es fundar una Una ONG En Mozambique ¿Vale? Que se llama Canimanto Si no lo pronuncio mal Canimanto Entonces esta Esta persona Pues lo que dice Es eso Que gracias a ella Pues consigue dar educación A más de 400 niños ¿Vale? Y su frase Su eslogan Digamos que es lo que me llegó Del artículo Que hablaba de ella Era que Todos tenemos una oportunidad Y una responsabilidad ¿Vale? De hacer algo Para ayudar a los demás Sí, claro Dice que los sueños Se cumplen Y por eso hay que soñar mucho Y a lo grande ¿Vale? Que soy también Un espacio Yo te comentaba Que he escrito un artículo Precisamente basado en eso Exactamente Que entregué A Tijuana Una revista hermanada También Como soy golfista Ambas de Colombia Sí Y hablaba de eso ¿No? De soñar a lo grande Juan Postigo es un ejemplo Me figuró que cuando era niño Decía No, no Voy a ser profesional del golf Y le veían Con una sola pierna Le tomaban Y le dirían Cualquier barbaridad Esa gente Que no sabe soñar Porque hay gente Yo recuerdo En un torneo de golf Le tocó A una persona Un premio Que patrocinaba el torneo Que era patrocinado Por Coaching Golf Uno de ellos Entonces eran cuatro sesiones Para obtener tus sueños Mediante Coaching Golf Entonces llegó el momento Y estaba yo allí Y se lo entregué Y le dije Bueno, aquí lo tienes Para entregar tus sueños Y obtener cualquier meta Y objetivo que desees Y me dijo Yo no tengo sueños Ni metas Ni objetivos Me quedé Completamente frío Y desorientado No supe qué decirle No me esperaba eso Era una persona Mayor Pero no tanto Debía tener 65 66 años Dice yo Ya lo he conseguido todo No tengo ningún objetivo En la vida Y bueno Es respetable Hay gente Que es así El problema es que También hablando Con un poco de profundidad Con él Y sin entrar en detalle Porque Me interesó mucho Esa situación Llegué a la conclusión Que este hombre No tenía ningún objetivo Y que además Se lo quitaba a los demás Hablaba que a su mujer Estaba intentando hacer cosas Y le decía Que eso no se podía hacer Y que además No tenía ningún interés Que a su hijo Que había Iniciado un camino nuevo Profesionalmente Le decía eso Que Pa' qué Si eso no merecía la pena Y que no le llevaba A ningún lado Son los Los que destruyen Los sueños La gente que destruye Los sueños Que hay muchos Y lo realmente complicado Es conseguir Que alguien Como la persona Que contabas Portuguesa En Mozambique Haya conseguido Sacar un proyecto Adelante Tan complicado O que Juan Postigo El que hablábamos Del golf O el nadador español Ciego Puedan seguir adelante Porque al final Lo que han conseguido Es que los demás No les afecte Y tener una idea clara De lo que querían hacer Yo creo que ahí está La clave De verdad Exacto La frase que también Hemos dicho en otros programas Y que hemos hablado muchas veces Ojo Con quien compartes Tus sueños Sé un poco celoso De ello Porque muchas veces Si coincides Con mucho ladrón De sueños O con mucho ¿Vale? Puedes conseguir Que te lo arrebaten Y que incluso Viste No lo robaba El que te digo No lo robaba Era un destructor De sueños Quiero decir Hay gente que O que te lo destruyan Exacto Que lo destruyen Y más Él hablaba de su hijo Hablaba de su mujer O sea Alguien tan cercano a ti Como tu padre O tu marido Estaba destruyendo Algo que estabas construyendo Con toda la ilusión del mundo Me imagino a su hijo Y a su mujer Que lo comentaban con él Y lo estaba destruyendo Convencido De que estaban haciendo algo Que no tenía sentido Y que no tenían Por qué seguir en esa dirección Entonces Eso ocurre mucho Tú tienes ejemplos Yo también Incluso de personas cercanas Que en un momento determinado Por mil motivos Porque ellos han perdido El interés en la vida Y se limitan a A seguir una rutina De levantarse Ir a trabajar Volver a casa Entre horas Comer Cenar Dormir Y no tienen interés En nada más Que ver la televisión Y es muy respetable Cada uno puede vivir La vida como él quiera Y éste la quiere ver Lo que no es respetable Es que se lancen A coartar Las posibilidades De crecimiento De una persona Tan cercana Y además A A A que Los que Esos sueños No se hagan realidad Y que Imagínate que eso Se lo hiciera Hubieran hecho A Copérnico O a Newton Y que Todos los descendientes Y congéneres descendientes Desde allí No hubiéramos podido No hubiéramos podido Descubrir Que el mundo O que las estrellas Giran Alrededor del sol O que los planetas Giran alrededor del sol O que exista La ley de la gravedad Y nunca se hubiera descubierto Entonces toda la tecnología La que ahora tenemos Y que tiene que ver con ello Que es casi toda No hubiera existido Y a lo mejor Estábamos Pues yo que sé Macho Viajando en el coche De Pedro Pica Piedra ¿No? Dándole pedales Con los pies Sí, sí Totalmente Porque el padre de Copérnico O la madre de Copérnico O la mujer O el hermano Hubiera acabado Con el sueño De Copérnico O que hubiera acabado Con el sueño de Newton ¿No? O de muchos otros soñadores Que al fin y al cabo Soñando Han conseguido Que la humanidad avance ¿No? Exacto Hay un dibujo Que refleja muy bien Esto Que supongo que A nuestros Oyentes Y a la gente Que nos está viendo Les habrá llegado Por algún Por algún canal Y tú también Ahora has visto Más seguro El de dos personas Empujando un carro Que tiene unas ruedas cuadradas Y pasa uno Y les dice Oye, ¿por qué no Las hacéis redondas? ¿No? Y se lo miran así Y le dicen Oye, déjanos en paz Que estamos demasiado ocupados Aquí Que cuesta Ya bastante Como para escucharte ¿Sabes? Y entonces el otro Digo Bueno, pues vale Pues adiós Sufrir Ese es el tema Exacto Exacto Ten la capacidad De saber Con quién compartes tus sueños ¿No? Eso Yo creo que es la clave Es la clave Es la clave Creo que les van a parecer Muy interesantes Ya mismo volvemos Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro Horas del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces ¿Conoces notificaciones? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching-golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de nuevo con tres historias que nos quedan todavía que contar De superación, de sueños realizados, de soñar a lo grande De que nada les ha afectado Y les ha desmotivado de su intención de conseguir Un objetivo por muy disparatado que pareciera Ser ciego y nadar y conseguir dominar La situación y que le comparen a Michael Fell Ser jugador de golf profesional con una sola pierna O tener una De una complicadísima manera Obtener una ONG que funcione con más de 400 personas educadas Y siendo educadas en Mozambique Sin nada al principio de fondos ni de ayudas Y sacarla adelante Exactamente con la dificultad que suponen estas cosas Ahora mismo Según estos países es complicadísimo No solo entrar sino que entrar y hacer algo con De la nada Que realmente deje huella Y que estés haciendo pues ahí Algo interesante No, pero es verdad Es que tienes el derecho y el deber de ayudar a los demás Entonces lo que decías tú Exacto, Alexia Vieira lo comenta y lo dice Es el derecho y el deber De dar a los demás Y ella lo tiene clarísimo Bueno, cuéntame Cuéntame tres historias Exacto, la siguiente historia Que habíamos hablado Que habíamos preparado un poco para hoy Era una persona que se llama Jennifer Tegue ¿Vale? Que es una chica de madre alemana y padre nigeriano Que descubre a sus 38 años que su abuelo la hubiera ejecutado Curioso, sí Literalmente Porque resulta que a través de un libro que escribe su madre biológica Descubre que su abuelo, que era el padre de esta Era nada más ni nada menos que Amon Leopold Goet Que sale en la película famosísima de la lista de Schlinder Y que es el que trabaja como comandante en uno de los campos de concentración nazi Donde hubo más masacre Un tipo no precisamente muy tolerante Exacto, lo describe como un psicópata y un asesino Un sádico asesino Entonces esta persona a los 38 años descubre esto Y su historia de superación es eso Ella al enterarse de esta situación Con su tez completamente negra como es Por su origen de su padre nigeriano Descubre, se queda completamente cao Y entonces entra en una, según describe ella Pues una profunda crisis De identidad Y una situación que la deja fuera de juego Incluso a nivel social Entonces ella se monta en la situación De, digamos, se construye sus propias herramientas Para salir de todo esto Y lo que se dedica es a dar charlas Y a explicar pues esto Todo lo que ella le ha supuesto Pues el conocimiento de esta situación Y cómo lo ha superado Entonces las dos claves que ella refleja Que me gustaron mucho también Es que dice que es importantísimo Que se tengan constantemente mantenida Viva la memoria de tantos supervivientes ¿Vale? Del holocausto Entonces esa manera de tener viva Dando ella ejemplo de ello ¿No? ¿Sabes? Siendo un ejemplo claro De que viniendo de donde viene Pues es capaz de mejorar esta situación ¿No? Y de como que mejora la especie ¿No? Digamos Y que convierte pues de un monstruo Digamos que puede aparecer algo bonito Yo creo que el ejemplo es su madre ¿No? Que sabiendo todo eso Aún así Concibió una hija En un matrimonio Interracial Para demostrar entre otras cosas Que todo eso había desaparecido ¿No? Otra cosa es que no se lo contó a su hija Por circunstancias Porque fue adoptada ¿No? Por lo que me comentabas Sí, sí Las circunstancias Ella se entera tan tarde A los 38 años Porque aún en ser adoptada Pues conoce lo que es su madre biológica Y esta a su vez Escribe un libro En el que publica Las historias de su padre Que es el abuelo De esta chica De Jennifer Tege ¿No? Y entonces esta situación Es la que a ella Le hace descubrir la realidad ¿No? De donde proviene Hay un vídeo por ahí Yo recuerdo Te hablé de José Luis Cordeiro Que ahora se ha puesto muy de moda En España En medio mundo Porque sale constantemente En la televisión Y que está Teniendo mucha repercusión Él comentaba La popularidad Inmediata Que va a tener Las pruebas de ADN De tal manera Que te van a dar Él ya lo había hecho Él recordaba Que el gobierno De Estados Unidos En el año 2000 Se gastó 4.000 o 14.000 Millones de dólares Para conseguir hacer El estudio correcto Del ADN Y genético Y todo eso Ahora por 100 dólares Lo puedes estar Haciendo en Estados Unidos Y seguramente Este año A finales O el año próximo Pues lo conseguirás Hacer por 50 O por 10 De tal manera Que te van a dar Una serie De datos De ti mismo Entre ellos Y hay un vídeo De esta De esta De la gente Que se está Encargando De popularizar esto Y de convertirlo En una prueba Que esté En las farmacias Entonces sale Un francés Diciendo Odio a los alemanes Un alemán Diciendo Odio a los franceses Un pakistaní Diciendo Odio a los indios Un turco Un alemán Diciendo Odio a los turcos Un Bueno Cantidad De Esas batallas Permanentes Que hay Entre Entre Los países Y los piques Y los odios Porque efectivamente Ahí el tema Era el odio Y entonces Encontraban En vez de unir El lado oscuro Se para Constantemente ¿No? Si Sin entrar Pero bueno Ya sabemos De que va Y los argentinos Odian a los chilenos Y los chilenos Odian a los argentinos Hasta que te hacen Una prueba de ADN Y entonces Ahí se descubría Donde estaban Tus orígenes Y todos Tenían orígenes En todas partes Entonces Odiaba Alemán Que odiaba A los turcos Y resultaba Que tenía Turcos En sus orígenes Y turcos Que odiaban Alemanes Que resultaba Que tenían Alemanes En sus orígenes Y tenían De muchos otros sitios Es como decir Nosotros Que odiamos A los árabes O que odiamos A los italianos Pero si por aquí Ha pasado En España A todo el mundo O que un hispanoamericano Diga que odia A los españoles ¿No? Porque aparentemente Su origen Y su sangre Solo sea India ¿No? O de origen Argentino O digo De origen Italiano Aparentemente Hasta que Fum Sale la realidad Y la mezcla Porque No sé tú En tu historia Personal Pero yo me puedo Remontar muy poco Atrás Porque tengo La historia Verbal Que he tenido De mi padre El poco Conocimiento De mi abuelo El poco El cercano Trato que tuve Con mi abuela Pero murió Cuando yo tenía Seis años Y No recuerdo Que me hablara De su madre Por ejemplo No sé cómo era Ni quién era Mi bisabuela Y mi madre Seguramente Tampoco lo sabía Porque hubo una guerra Hubo Multitud De situaciones Que Y ya no te digo Ir más atrás Ir más atrás Pues prácticamente Imposible En ese sentido Tengo 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 que decir Que Tengo mucha suerte Porque un tío Abuelo de mi padre Ya en su tiempo Era un estudioso De este tipo de cosas Y Hizo un Árbol Genológico Muy interesante De lo que es El apellido Agulles Que lo remontaba Hasta el 1600 Y poco en Francia ¿Sabes? Entonces Es una situación Que Saber quién eres Exacto Esa es una situación Pero lo que dices tú Que venimos al final De un montón de sitios Repoblaciones De un lado al otro Pero el 1600 El 1600 Es antes de ayer Antes de ayer No, no, no No llega nada más Se ve que Ahí se quedó Porque el hombre Pues no llegó a más Incluso igual Y ya es Desplazarse Y ya es Porque remontarte Hasta eso Es que Claro Hay que hacer Un gran árbol Y por parte de mi mujer También Ha tenido en su familia Pues que eran Mucha gente con interés De hacer árboles Genealógicos Su abuelo Y familiares De su abuelo Pues eso Entonces en ese sentido Sí que es curioso Pero que Estoy totalmente de acuerdo Y me gustaría a mí Enchufarle la prueba De ADN a Mestem ¿Sabes? Claro, claro, claro Para callarle la boca Porque es que Por supuesto Muchas tonterías Muchísimas de golpe Y eso va a pasar Y va a ser una buena manera De acercar pueblos Que están en guerra Entre sí Cuando descubran Que realmente son hermanos Y que están hermanados Por la sangre Algo espectacular Espectacular Totalmente Totalmente de acuerdo Muy bueno Muy bueno Por cierto El vídeo Es impactante Sí que lo vi Y efectivamente Es algo muy divertido Ver la reacción Sobre todo A las caras de la gente Cuando les dicen Mira Tienes origen Tal, tal, tal y tal Y entonces se quedan Como que Es así Todos esos odios Desaparecen Incluso contra nosotros Que en Latinoamérica Se da mucho Porque hay Muchos que consideran Que su origen No es español A pesar de que tengan Los apellidos Los ocho apellidos españoles Pero piensan Que es algo impuesto Por Pues no sé Por un rey O por Una costumbre O porque fueron esclavos Y resulta que no Que es que España se mezcló Y fue El único imperio En el cual se mezcló Con todo el mundo E incluso Con personas Que habían llegado Encadenadas Personas que vivían allí Y Y se multiplicó Si no Evidentemente El continente No podía haber crecido De la manera que creció ¿No? Entonces bueno Eso es difícil de entender Pero bueno Esa prueba Va a demostrarles Que salvo raras excepciones La mayoría De los latinoamericanos Tienen origen español Ante su sorpresa Exacto Totalmente Sí, sí Sí, sí Yo creo que es un hecho Y seguramente Nosotros Tenemos también Ese bagaje Porque Evidentemente La relación fue recíproca ¿Eh? Y quién me dice a mí Quién no me dice a mí Que yo tenga Un Un origen Mapucho De Chile O Mapoche Como se llame de Chile Porque Alguien Que era de esa etnia Se vino para acá Se cansó con Mi bisabuelo O bueno Mi tatatatatatatarabuelo Y ya está No quiero decir Y de eso he salido yo Sí, o él se fue allí Y se casó allí Y a partir de ahí Se volvieron Luego Que eso pasó mucho Muchísimas Familias Lo que llamaban Los indianos Venían aquí Claro Han hecho fortunas En las indias En Latinoamérica Y todo esto Y al final Lo que traían Era fortuna Y muchos venían Casados con Con gente de allí O a Teca O Maya O de cualquier otro lado Quiero decir Es que Eso va a salir En esas pruebas Y entonces es cuando Nos vamos a reír Claro Pero bueno Ya llegará el momento Ya llegará Oye Más historias Como siempre te he cortado Vamos a hablar de Pedro García Guado Que yo creo que es Un famosísimo Jugador de water polo Que Bueno Que yo creo que lo consiguió todo Campeón olímpico En el 96 Campeón del mundo En el 98 Mejor jugador De la liga española En el 2001 Vamos Unas cifras que ponen Los pelos de punta Un jugador de water polo Pues bueno Este personaje Tiene un eslogan Que es el siguiente Que dice Aún equivocándote Mucho puedes cambiar tu vida ¿No? Y eso ¿Por qué lo dice? Porque resulta que A la vorágine de toda esa situación Que vivió con el water polo Que lo llevó a lo más alto Del deporte de élite Pues le hizo perder la cabeza Y entró en un mundo Pues de eso De drogas Alcohol Etcétera Etcétera ¿No? Que evidentemente Le hizo dejar el deporte De élite Y lo dejó fuera de toda esa situación ¿No? Lo mismo que había conseguido Pues lo perdió ¿Vale? Entonces él Comenta pues eso Que ingresa en una clínica De desintoxicación Y tarda muchísimo tiempo En recuperarse Con todo el esfuerzo Que eso conlleva Y me consta Que hay muchísima gente Que está en ello ¿Vale? Y bueno pues La clave de esta persona Que es lo que más me gustó ¿No? Es que definía Dos palabras claves Que son para salir De esta situación ¿No? Que es La humildad ¿Vale? La humildad es la clave Y Y la Perdona La humildad Y la Y la valentía ¿Vale? La valentía Que es la situación O sea la humildad Para reconocer Que tú estás en ese problema O sea ser humilde Y reconocer Y reconocerte Con ese problema Sea el que sea ¿Vale? Y la valentía Para 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 afrontarlo Y superarlo Es decir Ser valiente Y poner toda la carne En el asador Para salir de ello Se crea o no se crea Es un principio Básicamente Igual que El principio Que tiene el de arriba ¿No? Arrepiéndete Cambia Y entra Para acá Es que es la misma idea Exacto 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 Y al fin y al cabo Es lo que tenemos que hacer ¿No? Se cometen errores Pero uno se da cuenta Que los ha cometido Se arrepiente Se cambia Y se vuelve a empezar Que eso es muy fácil Sobre papel Muy difícil Al ponerse a hacerlo Pero Necesita lo que tú decías Humildad Y mucho valor Pero es lo mismo Y ahí valentía Las dos claves Que él te dice Que son Son importantes Yo creo que en todo En todo lo que tú Enfrentas En la vida Ya sea en tus miedos O en lo que sea Son dos claves importantes ¿No? O sea Ser humilde Para reconocerte Cómo estás Y en qué situación estás Y luego Ser valiente Para luchar Para esforzarte A diario Y para poner Todo lo que hay que poner Para salir de ello ¿No? Esas situaciones Efectivamente Entonces me gusta Me gusta mucho ¿No? La clave esta Buenísima Sí, sí, sí Pedro García Aguado ¿No? Y luego La última La última historia Que fue realmente El artículo Que nos gustó muchísimo Aquí en casa Y que nos llegó Que es el de Carlota Monedero Que es reciente Esto ha llegado Hace poquísimo Nos llegó De hecho A través de uno De esos miles De whatsapps Que te llega En grupos Y tal Y era un link De un artículo Que aparecía Que decía Carlota Monedero La mejor nota De selectividad De la comunidad De Madrid ¿Vale? Vale, perfecto Un ejemplo de superación Claro, pero ya Era un ejemplo De superación Por algo, claro Exacto Que hasta ahí Es normal ¿Vale? Porque siempre hay alguien Que es excelente En eso Pues resulta Que esta persona Carlota Tenía un problema Concreto Que es que tenía Un síndrome De Marfan ¿Vale? Y eso lo lleva Es una enfermedad genética ¿Vale? Que la lleva consigo Desde que nació ¿Vale? Y que le produce Pues muchísimos Trastornos oculares En el artículo Explica que Incluso Había sufrido Hasta cuatro Hasta cuatro Derrames De estos De la ¿Cómo se llama esto? De la Cornea De la cornea Exacto Y entonces Que tenía que estar En casa En camada Boca abajo Una situación Completamente Vinculoso Cuatro meses ¿No? Fuera del colegio Y también Le producía Grandes Alteraciones Óseas ¿No? Que le Desformaba Claro Exacto Que tenía una Dice que tiene Una altura Excepcional Es una persona Que tiene una altura Por encima de la media ¿No? Entonces Esa situación Pues como de Malformación O de Diferenciación ¿Vale? Le produjo Muchísimos problemas ¿No? En el colegio Porque claro En el colegio La crueldad De muchas Personas Que aprovechan Eso como para Pues para Mofarse O incluso Para provocar Lo que ahora Se conoce Tanto como El bullying Y todas Estas situaciones Pues eso Al final No es más Que un acoso ¿No? Un acoso escolar ¿No? Entonces Esta persona Se aisló Y empezó A luchar Contra todo ello Y ha demostrado Que en vez De tirar la toalla Lo que hay que hacer Es demostrar Que tú eres Mucho más Que todo eso ¿Vale? Y que Esa capacidad De superación Pues puede Llegar Cualquiera A hacerlo ¿No? Evidentemente Ella dice Que ha trabajado Muchísimo Que cuando estaba De baja Pues su madre Le leía Los apuntes Y los libros Exacto Y que no Perdió Comba Ni bajó En ningún momento Su nivel De estudios O sea Que estuvo ahí En todo momento ¿Vale? Y que además Dice que es capaz De estudiar Más de cuatro horas Sin parar O sea Que ha cogido Un hábito De estudio Espectacular ¿Vale? Pues nada Esta chica Lo que dice Es que Además De tocar Varios instrumentos Y tal Pues dice Que Ella Lo más importante Que Lo que ha querido Es demostrar De demostrarse A sí misma Que una vez Superado esto Es capaz De hacer cualquier Cosa en la vida Y esto es un poco Lo que Cuando leímos Este artículo Nos gustaba Mi mujer y a mí Y transmitimos A nuestros hijos O sea Cuando tú eres capaz Lo que hablábamos La otra vez ¿Te acuerdas De las cicatrices De enseñar orgulloso Tus cicatrices Porque son Pues eso El símbolo De que has superado Pues eso Una herida Y que la has cerrado Y que además Has sido capaz De superarla Pues eso Cuando eres capaz De superar Estas situaciones Ya la vida Te puede presentar Infinidad De baches Y de situaciones Que te llegarán Y que probablemente Pues tengas que superar ¿Vale? Pero es que Siendo capaz De haber superado esto A la edad Que lo ha superado Esta chica Que es cuando Digamos Emocionalmente Estamos más inestables Y tal Pues es que Ya de aquí para adelante Es todo para arriba O sea No hay No hay nada Que te pare Entonces Esa capacidad Es la que Hay que transmitir Esa Esa virtud De saber estar ahí Pues luchando Constantemente Contra Contra viento Y marea Para conseguir Lo que tú Lo que tú buscas Y ahora evidentemente Va a estudiar Lo que ella quiera Y como Como ella lo quiera Y la verdad Es que van a perseguirla Por todos lados Porque es una chica A diez Ha sacado Una mejor nota Y capaz De sobreponerse A cualquier cosa Exacto Exacto Con esa fortaleza Interior Que ha demostrado Y que Vamos que Ha sido algo Espectacular Pues pongámosla Pues eso Lanzar Eso como un ejemplo De superación real Y reciente Porque estamos hablando De la selectividad Este año Entonces Una situación Que valía la pena Pues lanzar aquí Y que todos Seamos capaces De vernos reflejados En ella Y de saber Que Superadas Estas situaciones Tú Te haces más fuerte Y te haces mejor Persona Y consigues Pues Sin lugar a dudas Hacer cosas mejores Hay un biólogo Molecular Que Siempre Constantemente Que está dando Muchas charlas Y poco a poco Se está haciendo Mundialmente conocido Que siempre dice lo mismo Los pensamientos Pueden más Que los medicamentos Efectivamente Por ahí va El tema Y además Está convencido De ello Todo esto Se degenera Hay gente Que decide No vacunar A sus hijos Y cosas por el estilo Entiéndeme Es decir Yo diría Los medicamentos Con pensamientos Actúan muchísimo más Y generan muchísimo más Y por ahí Es por donde Teníamos que ir En todo Exactamente El determinismo De estudiar A pesar de todos Los inconvenientes Que tenía esta chica Incluso de ceguera Durante meses Claro Cuántas situaciones Hemos oído De gente que deja Los estudios O incluso Gente que está Fuera De la escolarización Debido pues eso Realmente A una incomprensión social O incluso A una marginación O alguna situación Incluso de De vejación O de bullying O situaciones De esas Que al final Pues nadie conoce ¿Vale? O acoso escolar Y que Y que hacen que La gente pues En esa edad Es fácil Tirar la toalla No tienes Unos principios Y unas Digamos Unos valores Ya completamente Estables Y hechos Entonces Dime Yo creo que En todas las ideas De todas De las historias Que me has contado Y la que he comentado Yo del golf Yo creo que hay Una idea básica No sé si coincidirías Conmigo Bueno hay muchas Pero que todas Tienen un principio Muy sencillo Que es Nunca encuentras Tiempo Ni manera de forma De hacer algo Si realmente No lo quieres hacer Yo creo que Ahí está el tema Totalmente Entonces yo creo Que ahí está la idea Cuando decimos No es que no tengo Tiempo Para hacer eso Bueno Pero has tenido Tiempo para hacer Otras cosas Que si querías hacer Y esta gente Sabía lo que quería hacer Yo creo que Tener un objetivo Que es la base Del coaching No se puede trabajar Si no hay un objetivo Es básico En todo esto Y las personas Podemos avanzar Con ayuda Solos O Yo siempre creo Que es más fácil Con ayuda Hacia ese objetivo Sacando lo mejor De cada uno De uno mismo Que para eso Somos coach Recordemos Totalmente 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 de acuerdo Y además Gracias a este tipo De ejemplos Nos damos cuenta De que Si que es posible Y de que Todo es posible Realmente Lo que hay que poner Es lo que decíamos Y lo que decía Y lo que decía Este Pedro García Que era Humildad Y valentía Estas dos claves Que creo que son Importantísimas En la vida Es que además Te voy a decir una cosa O sea Siendo humildes Vamos a ganar todos Porque realmente Muchos de los De los problemas Que tenemos En la sociedad Actual Provienen De la soberbia Sin lugar a dudas ¿Sabes? Y la humildad Es Vamos Detonante Entonces Yo creo que Esa es la clave ¿No? Y la valentía Que es eso ¿No? Que Siempre Mi padre Siempre decía Una frase Que decía Lo cortés No quita lo valiente ¿No? Entonces Hay que ser valiente Y poner todo lo que hay que poner ¿No? Realmente Sin excusas ¿No? Y enfocarse en algo Y lanzarse Hay casos Miles de casos Que dejaremos atrás Pero Disney Es un ejemplo ¿No? Nadie creía en él Washington Presidente de los Estados Unidos Con unos maravillosos Dientes de madera Que imagínate Cómo se reirían de él Mandela 30 años en la cárcel 25 años en la cárcel Y se convierte en el primer Presidente negro de Sudáfrica Pero porque sabían Hacia dónde iban Yo creo que es básico En todo esto Esa es la idea nuestra Del coaching Hay que saber Hacia dónde Yo quiero conseguir Esto Bien Pues vamos a encontrar Cómo ¿No? Y lo supieron encontrar Lo supieron encontrar Y además Volcándose Hacia los demás ¿No? Tanto Mandela Como Como Washington Volcándose Hacia los demás Es donde más se consigue ¿No? Oye Te he perdido Estás ahí Sí Estás ahí Te estoy perdiendo Sí estoy así Estoy aquí Estoy aquí Todo es posible Mariano Todo es posible Y hay que tener sueños A lo grande Porque los sueños Se cumplen Pero eso será En el próximo programa Amigo mío Porque ya tenemos 24 y 20 De la anterior Así que Hasta que hemos llegado Y esto es lo que hay Y esto es lo que tenemos Señoras Señores Me despido de ustedes Señor Marc Agulles Me despido de usted Y gracias por haber estado Todos ahí Y Y bueno Y Juego Interior Vuelve la semana que viene Y Y también Porque este programa Se está oyendo En El viernes Volvemos Con el El próximo programa La semana que viene Cuídense mucho Y hasta Hasta nada Pueden oír Más de 240 programas En En Nuestras páginas web Si es que tiene mono De nosotros No No se lo pierdan Muy bien Chao Hasta el próximo programa Chao 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 Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching www.soygolf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e Inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio